hola qué tal amigos bienvenidos de vuelta al canal en esta ocasión no traigo ninguna ruta nueva no os voy a descubrir ningún nuevo lugar simplemente voy a recoger basura y es que es una pena que los caminos que transitamos habitualmente estén llenos de residuos por eso y para tomar conciencia de las graves consecuencias que la basura abandonada provoca el medio ambiente hoy la ruta la voy a realizar recogiendo basura armado con un brazo mecánico y una bolsa de basura voy a intentar recoger el mayor número de kilos de residuos posible así que si queréis acompañarme no os perdáis este vídeo porque arrancamos simplemente lo que quiero hacer con este vídeo es concienciar a la gente del daño que estamos causando al medio ambiente cuando dejamos la basura abandonada para que nos hagamos una idea el tiempo de degradación de estos residuos suele ser bastante elevado y permanece en todo ese tiempo en la naturaleza causando un grave daño al medio ambiente en concreto pues los envases de bricks unos 30 años las prendas sintéticas 40 años las bolsas de plástico 150 las pilas mil los envases de plástico 300 años los vasos aislantes 50 las latas de refresco 200 años el hilo de pescar 600 las botellas de plástico 450 años los pañales desechables 450 años y las anillas de los packs de latas 400 años como veis una barbaridad de años lo que implica un daño al medio ambiente bastante considerable y además todos estos residuos que dejamos en la montaña o en los caminos o en la naturaleza con las lluvias acaban siendo arrastrados a los ríos y llevados al mar con lo cual el daño todavía es mayor fijaros que cerdos es que hay que ser cerdo para hacer este atentado medioambiental mirad, está bien ahí mirad, está bien ahí mirad, está bien ahí oh oh no no ah Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya solo me queda llevar, fijaros, fijaros que bolsón. Ya me queda solo llevarlo a un contenedor y doy por concluida la etapa de hoy y la ruta. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y si una sola persona toma conciencia del daño que le estamos haciendo al medio ambiente simplemente con tirar una lata de aluminio o una mascarilla, con eso me doy por satisfecho. Así que nada, no os olvidéis que nos vemos en un próximo vídeo de senderismo y campismo con JJ. ¡Hasta luego senderistas!